Yo diré poco porque ya se ha dicho mucho, es solamente que es necesario un reconocimiento político, un reconocimiento a la iniciativa que ha provocado este dictamen al diputado Arturo Salinas de Acción Nacional, porque lo considero justo decirlo y porque también ha sido un esfuerzo de las comisiones en un entendimiento armónico, en un trato comedido de Economía que preside don Mario Sánchez y de Hacienda de Trejo Reyes, y algo me está ocurriendo porque los tres son de Acción Nacional. El dictamen es importante, fíjense ustedes que deroga, reforma, adición a algunas disposiciones son sin coordenamientos. El Código de Comercio, que vale la pena decirlo, tiene una vida a pesar pues de su reiteración legislativa de más de 100 años, es el Código Lares. La Ley General de Sociedades Mercantiles, la de inversiones, la de títulos y operaciones de crédito, la ley de derechos y la ley orgánica de la administración pública, y diré poco he señalado, porque el verde por supuesto, el grupo parlamentario va a votar a favor, porque abona en generar condiciones para una mayor modernización, condiciones de inversión, pero no particularmente para pequeñas y medianas empresas que representan cerca del 80% del empleo que se genera en este país. Y más de la mitad de la riqueza nacional viene de ahí. Y su apalancamiento siempre tiene como origen el patrimonio de la familia, de los amigos, no del crédito formal, no la parte del encaje de las instituciones bancarias. Y digo que es útil por razón de que, por una parte, reduce los costos de las publicaciones que son obligatorias en el marco de la ley para convocatorias de las sociedades mercantiles, estados financieros, otras citaciones. Pero además está generando un portal para la consulta electrónica del registro público del comercio. Hay otros aspectos, sin duda, que son fundamentales para dinamizar la economía del país, particularmente para la colocación del crédito. Ya abre una amplia gama de garantías, particularmente, repito, para las pequeñas y las medianas empresas. El registro público de garantías mobiliarias, que es una novedad, particularmente cuando se realizan operaciones con reserva de dominio, o en el arrendamiento financiero, o en aquellas en donde la garantía no la tiene el que otorga el crédito, sino está en poder de un tercero. Diré finalmente que votamos a favor porque estos cinco ordenamientos están vinculados con actividades mercantiles, con el propósito de modernizar, de dinamizar, y para algunos es esto de mayor competitividad. Yo digo, para mí es una abstracción, porque la competitividad son condiciones objetivas específicas, que dan condiciones para la inversión, para la generación de empleo. Finalmente, también reconocer que se recogen las mejores prácticas internacionales en este tema, por su paciente atención, interesada sobre todo, muchas gracias.